Historias Extraordinarias Esta es la historia de la vida de Shantideva. Shantideva era hijo de un rey y de una reina. A muy corta edad empezó a manifestar signos de ser un ser extraordinario. A la edad de 6 años se encontró con un yogui, el cual le enseñó a practicar. Y le dio incluso la iniciación de Manjushri. Es a partir de estar practicando la deidad de Manjushri, la deidad de la sabiduría, por lo que Shantideva tiene una visión directa de Manjushri. Hablaba con Manjushri y lo veía como si estuviera viendo a una persona enfrente de él. Es por eso que muchas de las enseñanzas que Shantideva recibe, las recibe directamente de Manjushri. Bueno, como era el heredero al trono, en el momento en que su padre fallece, pues hicieron los preparativos para que Shantideva tomara el trono. Pero la noche anterior de la coronación tuvo unos sueños poco auspiciosos, dos sueños en particular. Uno de ellos era con Manjushri. Manjushri apareció en sus sueños sentado sobre un trono real y le dijo a Shantideva, tú no puedes estar sentado en este trono. En este trono estoy sentado yo, quien soy tu maestro. Tú eres el discípulo. El discípulo y el maestro no pueden compartir el mismo trono. Y el otro sueño que tuvo Shantideva fue con Tara. Tara toma el aspecto de su madre y le echa agua hirviendo sobre la cabeza. Y le dice, este agua es como el agua de los infiernos. Y es ahí a donde te estás metiendo cuando te coronen. Después de haber soñado estas cosas, pues Shantideva se levanta y sale huyendo del reino. Así ya no puede coronarlo. Después de huir del reino, cuentan que 21 días después de escapar, se encontró con un lago como este. Y estaba tan sediento que estaba a punto de beber de esa agua cuando una niña lo detuvo. Digo, no, 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 no. Que está envenenada. Si tienes sed, yo te doy agua. Y le dio agua. Que por cierto, el agua era muy especial, muy pura, muy transparente. Y sació inmediatamente su sed. La niña le dice, mira, te voy a llevar con un señor, que es un yogui, que él te va a ayudar y te va a guiar. Y eso fue lo que hizo. Lo llevó con un yogui. En realidad cuenta la historia de que esa niña era Tara, quien cuidaba y protegía a Shantideva. Y el yogui era Manjushri. Después de estar un tiempo ahí recibiendo enseñanzas del yogui, pues ya empezó su camino. Pero el yogui le dio una espada de madera. Y la tenía dentro de un... bueno, protegida la espada. Estaba cubierta. Shantideva siguió su camino y se encontró que llegó a un reino donde lo reconocieron como una persona muy educada, muy formada. Y el rey supo inmediatamente que venía de una familia real y con unos estudios que le podrían venir bien. Por eso es que decidió ponerlo como su ministro. Le dio un puesto importante y Shantideva ejerció una muy, muy buena labor. Hizo un muy buen trabajo. Y como dice en el texto, su trabajo siempre iba de acuerdo con el Dharma. Pero claro, como Shantideva ejerció muy bien su trabajo, trajo prosperidad al reino, pues otros ministros empezaron a sentir celos. Y esos celos se vieron reflejados en crear dudas en el rey sobre la figura de Shantideva. Y empezaron a decirle, no se le hace sospechoso el rey que Shantideva cargue con esa espada y nunca se la ha enseñado a nadie. Porque tiene que cargar con la espada. Porque no la enseña. Bueno, le metieron ideas en la cabeza al rey para que sospechara de Shantideva. Y entonces el rey mandó a todos a reunirse y le dijo, a ver, en frente de todos. Shantideva, quiero ver tu espada. Porque siempre la traes contigo, siempre la estás ocultando. Dices que es una espada de madera, pero nunca la hemos visto. Shantideva dice, es mejor que no la vean. Y es mejor para el rey que no vea esto. Pero claro, eso trajo más sospechas en el rey. Y el rey dijo, es una orden real que me tienes que enseñar la espada. Shantideva dice, bueno, la voy a sacar, pero solo ante los ojos del rey. Y con la condición de que el rey cierre el ojo derecho y solo la vea con el izquierdo. Por su propia protección. Claro, eso le trajo más curiosidad al rey de saber qué está pasando. Pero bueno, aceptó. Y cuando Shantideva sacó la espada, salió una luz tan reluciente, tan fuerte, que el ojo izquierdo con el que el rey estaba mirando la espalda, se le cayó. Pero como el rey hizo caso a los consejos de Shantideva, Shantideva cogió el ojo, se lo colocó, guardó la espada, obviamente guardó la espada, coge el ojo del rey, se lo coloca en su lugar y con sus poderes milagrosos, otra vez el rey recupera la vista. El rey después de ver todo eso, claro, generó mucha fe en Shantideva, mucha fe, mucha devoción, pero Shantideva se había dado cuenta que ya su tiempo de estar en ese lugar había llegado a su fin. Y entonces decidió retirarse. Y en esta ocasión irse directamente a la Universidad Monástica de Nalanda. Llega Nalanda, es recibido, el Abad le da la ordenación de monje, y es ahí donde Shantideva recibe muchas enseñanzas, como ya os dije, principalmente de Manjushri. Es ahí donde lleva a Shantideva a comprender lo relacionado con el Sutra y con el Tantra. Pero a nivel externo, a nivel ordinario, Shantideva parecía una persona que no hacía nada. Que además de no hacer nada, comía un montón. Dice que comía cuatro, no, perdón, cinco boles de arroz al día. Es como si cinco, en vez de hacer tres comidas, hacía cinco. Y claro, los monjes que no tenían clarividencia y que no sabían realmente quién era Shantideva, pues empezaron un poco a hablar. Es decir, Shantideva solo come, duerme y va al baño. Entonces, claro, empezó a crear mucho malestar dentro de los monjes. Pensar que, se supone que la vida de un monje es estudiar, si no pues meditar, o si no pues hacer práctica, hacer algo. Pero lo que veían de Shantideva era, parecía que solo se la pasaba bien, relajado, comiendo, durmiendo y yendo al baño. Entonces decidieron hacer un plan porque pensaban, bueno, no podemos tener Shantideva aquí porque desprestigia a la Universidad Monástica de Nalanda. Y pues decidieron hacer lo siguiente. Una vez al mes, un monje era asignado a dar una charla o a recitar un Sutra de Pratimoshka. Y entonces decidieron que Shantideva fuera el siguiente. Y además le avisaron con muy poco tiempo de atelación. Venga Shantideva, te toca a ti, nunca lo has hecho. Y él dijo no, 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 no. Pero ellos ya no, tú te toca. Y bueno, la insistencia fue tanta que Shantideva aceptó. Y dijo, bueno, voy a hacerlo, voy a ir a la gompa, ahí donde se reúnen todos los monjes. Y voy a recitar, voy a recitarlo, pero con una condición. Me tenéis que hacer un trono nuevo. Los monjes estaban diciendo, si este no hace nada y encima hasta exige un trono nuevo. Pero como tenían muchas, muchas ganas de ponerlo en evidencia y humillarlo, dijeron, sí, sí, no te preocupes, te hacemos un trono nuevo. Y entonces rápidamente construyeron un trono, pero con la intención de humillar todavía más a Shantideva, lo hicieron muy alto. Y sin escalera. Entonces llegó el día de la recitación. Y llega Shantideva, ve el trono como si nada. Obviamente cualquiera se hubiera asustado, hay quien se sube si no hay escalera. Pero Shantideva lo que hizo es con su mano, bajó el trono a nivel de sus pies. Se sube cómodamente y el trono otra vez vuelve a tomar la altura original. Ya con eso tenía a todos con la boca abierta. Pero no quedaba ahí la historia. Shantideva se siente en el trono y pregunta a la asamblea. ¿Queréis que recite algo que ya habéis escuchado? ¿O preferís que recite algo que nunca habéis escuchado? Pues claro, todo el mundo se quedó algo que nunca hemos escuchado. Y es entonces cuando Shantideva comienza a recitar la primera estrofa del Bodhisattva Charyavatara. El texto que se llama El modo de vida de un Bodhisattva. La asamblea alucinando el texto. Lo que recitaba Shantideva era exquisito, precioso. Pero ahí no acabó lo extraordinario de la situación, de la enseñanza. Sino que además, cuando llega al capítulo número 9, que es cuando está hablando de la vacuidad, Shantideva comienza a elevarse. Elevarse, elevarse, elevarse. Pero la voz de Shantideva se escuchaba tan clara. Aunque llegó un punto en que se elevó tanto, tanto, que no se le veía. Se perdió en el cielo, pero su voz seguía resonando. Después de eso, Shantideva desapareció. No se le volvió a ver en Alanda. En la asamblea que escuchó la recitación de Shantideva, pues había grandes eruditos. Y grandes seres que tenían ya el logro de la memoria. Memorizaban lo que escuchaban. Y entre los grandes seres que tenían este poder, pues se juntaron para recolectar los versos que Shantideva recitó. Lo que pasa es que sucedió una cosa. Algunos decían, al recolectar los textos, decían, son mil estrofas. Otro grupo decía, no, son 800 estrofas. La razón es porque no habían puesto el capítulo de la confesión y tampoco habían puesto el capítulo de la sabiduría. Pero había otro grupo de personas que decían, no, son más de mil estrofas. Claro, ¿cuál era la versión correcta del texto? Y como a Shantideva jamás se le volvió a ver, pues estaban un poco con la duda. Son mil estrofas, 800 o más de mil estrofas. Bueno, por ahí se escuchó que alguien vio a Shantideva y rápidamente fueron al lugar donde decían que se encontraba Shantideva. Y fueron a buscarlo. Y lo encontraron. Fueron tres grandes eruditos de la escuela monástica de Nalanda que pidieron a Shantideva, por favor, por favor, regresa a Nalanda. Regresa y enséñanos tu texto. Danos una explicación de tus textos. Pero Shantideva dijo, no, mi tiempo en Nalanda ha llegado a su fin, así que no voy a volver. Pero estos tres eruditos dijeron, bueno, si no vuelves por lo menos dinos cuál es la versión correcta. Y Shantideva contesta, la versión correcta es la que tiene mil estrofas. Y es entonces cuando Shantideva les da la transmisión oral del texto y el comentario del texto del Bodhisattva Cherevatara. Pero todavía quedaba una pregunta en el aire que los eruditos tuvieron que hacer. Porque cuando estaba recitando el texto del Bodhisattva Cherevatara, en algún momento dice, bueno, si tenéis alguna duda, consultar este otro texto que se llama Compendio de Adiestramiento. ¿Y cuál es ese texto? Y entonces Shantideva les contesta, bueno, ese texto está en mi habitación, lo podéis encontrar al lado de mi altar. Es otro texto que Shantideva también compone. Pues después de eso, pues Shantideva se va al bosque y dice que está viviendo ahí cerca de un monasterio donde había 500 monjas. Estaba como en una cuevita. Pero los monjes pues no sabían quién era aquel señor que estaba en esa cueva. Y lo que veían era que entraban animales. Pero no veían esos mismos animales que entraban, no los veían salir. Y entonces empezaron a sospechar que a lo mejor el señor que vivía en esa cueva se los estaba comiendo o los estaba matando. Les hacía algo a los animales y eso a los monjes obviamente les preocupó mucho. Entonces empezaron un poco a prestar más atención a observar y vigilar. Y lo que descubrieron fue que entraban animales enfermos y salían de ahí completamente curados como si fueran otro ser, otro animal. Y claro, se dieron cuenta de que era un ser realizado, un ser especial y fueron a hacerle alabanzas y también a disculparse por haber sospechado de él. Y Shantideva, una vez que ya de alguna manera descubre lo especial que es sus logros, pues como siempre sale de ahí. Y también decidió dejar esa cueva, ese lugar y otra vez irse hacia otra dirección. Y en esta ocasión cuentan que había un hombre que estaba limpiando su casita. Y tenía su cubo de agua sucia. Y entonces pues limpia su casa y el cubo lo tira por la calle. Pero resulta que cuando tira el cubo de agua sucia, Shantideva iba pasando y le caen los pies de Shantideva. Pero el agua a tocar los pies de Shantideva hizo... Es como si Shantideva fuera de acero ardiente sus pies y el agua que le tocó se evaporó. El hombre quedó alucinado, pero Shantideva siguió su camino y ya no supo más. Pero resulta que en ese mismo lugar vino un sabio no budista que tenía ganas de que los que estaban en ese lugar se convirtieran a su filosofía, a su religión. Y entonces la manera de hacerlo era a través del debate. Quería debatir con alguien y le dijo al rey necesito debatir con alguien y si yo gano el debate vosotros tenéis que convertir a mi religión. Si el otro gana yo me convierto a su religión. Entonces el rey aceptó y escribieron a los monjes budistas para decir que había esta situación y que si querían asistir al debate. La contestación fue ahora mismo no están preparados para hacer el debate con ese filósofo. Pero se corrió la voz de que no había monje, no había nadie que pudiera debatir. Entonces el señor que limpió su casa y que le pasó esa historia con el agua, le dijo al rey, rey mire, el otro día había una persona que parecía como monje budista que tiene poderes especiales porque el agua le tocó y como se evaporó. Entonces el rey prestó mucha atención, mandó a las personas a buscar a este personaje, buscarlo, buscarlo y lo encontraron. Y le dijeron mira que hay una persona, un filósofo no budista que quiere debatir para convertirnos a todos a su religión si es que gana. Y entonces necesitamos a alguien que sea budista que pueda vencerlo y te necesitamos. Shantideva acepta, acepta ir al debate. Pero les dijo necesito agua para lavarme y ropas limpias que ponerme porque si voy a debatir tengo que estar presentable. Y entonces rápidamente se lo consiguieron todo Shantideva va y estaba todo el lugar lleno, hicieron algo muy especial. Estaba el rey mismo con sus ministros, con filósofos de esa religión y por otro lado filósofos budistas, mujeres budistas. Y ya empieza el debate. Shantideva en nada lo derrotó. En seguida hizo polvo sus afirmaciones del otro filósofo. Y claro el filósofo al ver que rápido fue eso pues se molestó y empezó a sacar sus poderes mágicos que tenía y empezó a crear en el cielo la imagen de una deidad tipo hindú con todo el mandal así muy impresionante. Shantideva tranquilamente estaba viendo cómo estaba creando esa imagen tan espectacular. Y una vez que ya terminó de crearla Shantideva empieza a entrar en estado de concentración. Y en ese momento el cielo empieza a oscurecerse. Corre un viento muy fuerte, muy fuerte, hasta como te dice casi como un viento de un huracán. Y claro la deidad y el mandala que había creado este filósofo como si fuera un pajarito lo limpió enseguida. Y los reyes, ministros y toda la gente ahí cogiéndose como podía porque el viento era muy fuerte se los llevaba. Y veías como las cosas salían volando y de repente oscuridad total. Se calma el viento, oscuridad total. Y en eso del entrecejo de Shantideva sale un rayo de luz muy poderoso. Y otra vez vuelve la claridad. Y otra vez todo, todas las cosas que habían salido volando están otra vez en su lugar. Ya con eso se quedó muy claro qué tipo de persona tan extraordinaria era Shantideva. Bueno, así como estas, la vida de Shantideva está llena, llena, llena de historias. Historias que van desde ayudar a aquellos filósofos no budistas que en algún momento de su vida pues parece que tienen problemas y no están padeciendo de hambre. Y Shantideva provee de comida a estos filósofos. Y ellos abiertos a escuchar las enseñanzas de Shantideva se convierten al budismo. Y también a las personas necesitadas. Siempre estaba en esa disposición total de ayudar. Pero siempre con ese aire de misterio y de humildad. Esta es la historia extraordinaria, y que extraordinaria, de un personaje que todos hemos escuchado. Y que aún así su vida sigue siendo un misterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!